¿Qué problemas hay en la actualidad? Primero, aquí ha habido la vacancia del presidente. ¿Qué gritan en todos los lugares? Mayormente están haciendo las manifestaciones. Ustedes saben que están haciendo manifestaciones porque están en contra de lo que ha pasado, ¿no? Claro, de la vacancia que pasó con el presidente. Y que prácticamente hablan sobre la corrupción que hay, ¿no? Así es. ¿Qué otro problema más se está dando en la actualidad? Hay mucho abuso sexual infantil, ¿sí o no? Demasiado abusan de los niños, demasiado abuso contra las mujeres, violencia, la violencia contra la mujer, ¿no? Son problemas que se están dando hoy en nuestro país en la actualidad, ¿no? Así es. Bueno, entonces, ustedes van a tener que buscar qué tema pueden utilizar para hacer su afiche. Por ejemplo, acá, dice acá, ¿y tú qué has hecho para frenar la corrupción? Te dice así, ¿no? En nuestro país y como en los demás lugares siempre hay corrupción, ¿no? Eso no se puede negar. Pero, pero, al menos, es en una forma más medida. Pero acá ya se ha desbordado la corrupción por total, ¿no? Así es. Ah, por ejemplo, acá. Acá está con una mano señalándote, ¿no? Es la imagen que señala con él. Y tú te dice, ¿qué has hecho para frenar la corrupción? ¿No? Ah, mírenme. Solamente con esta imagen ya te está diciendo mucho, ¿no? Acá, por ejemplo, dice, ya basta. Acá, si ustedes no lo ven, les digo, es una persona que habla fuerte. Dice, ya basta. Está la figura, la imagen de una persona que está hablando. Ya basta, está diciendo, ¿no? Basta de corrupción. Basta de abuso de poder. Basta de acomodados políticos. Basta de silencio. Estamos cansados. Dicen, ¿no? En este pequeño afiche que ustedes ven acá, en esta figura que he puesto acá, como un afiche. Prácticamente nos está diciendo que no te quedes callado, ¿no? Si hay mucha corrupción, el abuso de poder y todo lo que pasa hoy en día, no te quedes callado. Tienes que hablar. Tienes que, igual, dejar. Basta de silencio, ¿no? Hablar. Así es. ¿Vale? Hacer respetar tus derechos como ciudadana. Así es, mis niños. Prácticamente las manifestaciones, de alguna manera, que ha habido hoy en el centro de Lima, es la gente que está indignada con lo que ha pasado hoy en el país, ¿no? Así es, mis niños. Entonces, si de verdad no hubiera habido la pandemia, porque estamos en medio de una pandemia, yo estoy segura que esos centros se hubieran llenado de miles y miles de personas, protestando ante lo que ha sucedido, ¿no? Pero bueno, hay que seguir adelante y hay que ponerle solamente el punch y la fuerza, ¿no? Para seguir adelante. No hay miedo. Así es. Y acá, por ejemplo, dos manos, dice, no más abuso sexual infantil. Y acá, denuncia. Así es. En este asfiche, te está diciendo que no más de abuso infantil. Y si A o B, tú sabes sobre un abuso infantil que está pasando, ¿qué tienes que hacer? Pueden denunciar. En este asfiche ya te está diciendo todo, ¿no? No podemos seguir viendo estos, no más abuso sexual infantil. No se puede seguir habiendo estas cosas. Y si lo ves y sabes sobre estos abusos de alguien, denuncia, te dicen. Así es. Como estos asfiches, que son unos pequeños textos que nos dan, con sus imágenes y sus eslogans o sus pequeños textos, nos dan un mensaje, sí o no. Acá nos habla contra el abuso sexual infantil. Acá nos está hablando de la corrupción. Acá también, ¿no? Y así hay diferentes formas que uno puede hacer afiches y poder transmitir mensajes, ¿no? Claro. Estos pueden transmitir mensajes, ¿no? Mensajes que quieres dar a conocer. O también puede ser mensajes también. Puede ser como un afiche publicitario también, ¿no? Donde estás promocionando algo. Así es. Bueno, mis niños. Entonces, como actividad, van a tener que hacer un afiche de un afiche de problemas de la actualidad. Un afiche sobre un problema que se está dando en la actualidad. Ya, mis niños. Espero sus actividades resueltas, por favor. Gracias.